Avances del 27B de la Fuerza Aérea de Estomalteca, denominados en la Fuerza Aérea como alfas pertenecen a los colores del sol, y sirven al pedicero y entrenamiento avanzado. Están afiliados con una metralladora mini-tune, colores y fotocoteras, así como bombas de caída libre. La Fuerza Aérea de Estomalteca La Fuerza Aérea de Estomalteca